Con más de 20 años de experiencia en el periodismo El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar Y vamos a tener un programa especial un día de hoy Yo creo que amerita que sigamos hablando de temas que son también importantes Más allá de lo que esté pasando en la rama legislativa y todas las cosas que se dieron Bueno, quiero hablar sobre el estado de emergencia Que se declaró en los casos de violencia de género El estado de emergencia de violencia de género en Puerto Rico El 25 de enero del 2021 el gobernador declaró un estado de emergencia En casos de violencia de género tal como se le estaba solicitando Lo que estaban pidiendo los distintos sectores era tomar acción Tomar cartas en el asunto y tratar de ver cómo podemos Yo sé que en un 100% no se resuelve Pero atender la problemática que hay en Puerto Rico con la violencia de género Mi panel de mujeres Las tengo hoy todas porque Habíamos hablado precisamente de hacer un programa especial en torno a esto Que hemos logrado porque algo se tuvo que haber logrado en este año Que pasó Y algo falta por hacer porque todo no se puede hacer ahí como decimos por ahí en las niñas Así que nada, primero le doy un buen día y saludo a la licenciada Amarly Pagan Saludos Amarly, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a Mili, a Eda, a Carmen y a todas las personas que nos están escuchando Y a mi querida Eda López que está conectada en esta ocasión Tiene a los gallos encerrados Sí, les puso un harness Sí, hola, saludos a las compañeras y saludos a la audiencia que queremos tanto Y a la licenciada Carmen Lebrón, exprocuradora de las mujeres Así que vamos a hablar de tu tema, como decimos por ahí también Gracias Carmen, ¿cómo estás? Todo bien, saludos a todas ustedes Amarly, Jaira, a ti por supuesto A todos los que nos escuchan Y listas aquí para discutir el tema de hoy Bueno, vamos a arrancar con Amarly Porque Amarly pues forma parte del Comité PARE Y ha estado bien activa Junto con otras organizaciones En estos grupos de trabajo que se crearon Para ir buscando soluciones Y dando propuestas en toda esta situación de estado de emergencia En casos de emergencia de género Amarly, si nos puedes poner un poquito al día con los logros Porque no podemos decir que no se ha alcanzado nada De esos logros que se dieron durante este tiempo que se declaró este estado de emergencia Sí, bueno, pues primero me gustaría hablar brevemente del contexto Porque una presume que todo el mundo entiende de lo que estamos hablando Pero no necesariamente El estado de emergencia El estado de emergencia del gobernador Pedro Pierluisi lo decretó el 25 de enero del 2021 Y como parte de ese decreto de emergencia se creó el Comité PARE Y se hizo otra serie de compromisos para trabajar para erradicar la violencia de género en el país Ese estado de emergencia tenía vigencia hasta el 30 de junio del 2022 Hasta hoy, como quien dice Y recientemente el gobernador decidió extenderlo por un año más ¿Qué pasó durante este año y medio de estado de emergencia? Bueno, pues en febrero comenzó a trabajar el Comité PARE Se constituyó como comité y aprobó un plan de trabajo Que pretendía enfrentarse a la violencia de género Desde distintos temas o subtemas Por ejemplo, lo que tenía que ver con seguridad Con las funciones del Departamento de Justicia Con asuntos de desarrollo económico Asuntos relacionados con las mujeres migrantes La educación como una estrategia de prevención Y también asuntos de política pública y legislación En total, el Comité PARE tuvo cerca de 12 subcomités de trabajo Que estuvieron reuniéndose durante este pasado año y medio En ese periodo de tiempo El plan de trabajo comenzó a implementarse Se hizo bastante del plan de trabajo Pero queda mucho por hacer Y el plan de trabajo que fue preparado Desde las propias organizaciones de mujeres Es un plan de trabajo que se hizo a sabiendas De que estábamos trabajando Con asuntos que podían lograrse A corto, a mediano y a largo plazo Estábamos bien conscientes Que estábamos trabajando con tres niveles Y que probablemente algunas cosas En el año y medio de la orden ejecutiva No se iban a alcanzar ¿Qué se alcanzó? Pues bueno, en el área de seguridad Se logró crear un centro Para la atención a las órdenes de protección Y está operando ya como un proyecto piloto Es el famoso COPOP Que está dentro de la policía de Puerto Rico Además de eso Se trabajó con el Instituto de Ciencias Forenses Para acelerar el procesamiento De los Safe Kids que estaban atascados Y garantizar que en el futuro Puedan ser atendidos con mayor agilidad Que es una de las grandes quejas Que teníamos en el tema de violencia sexual Se trabajó también con un protocolo Para agilizar ese proceso En el área que tiene que ver con atención a personas Con casos de violencia doméstica Pues se logró y se aprobó legislación Que permite que haya intercesoras legales En las salas de investigaciones Cuando esos casos se someten Y que haya fiscales también presentes Además se trabajó también Con un protocolo intergubernamental Que fue firmado el pasado 23 o 24 de junio Que es un protocolo que existía Sí en Puerto Rico desde el año 2013 Pero no había sido revisado desde ese año Y que tiene la particularidad De que incluye también al Poder Judicial Dentro de los acuerdos que se hicieron Para tener una mejor atención A las mujeres en situaciones de violencia de género Se trabajó también en apoyo A un proyecto de ley Que se convirtió en ley Que convirtió los feminicidios En delito en nuestro código penal Y se aprobó el protocolo Que esa ley requería Para investigar los casos de feminicidios Y transfeminicidios en Puerto Rico Entre las otras cosas que se hicieron Bueno pues Se trabajó un proceso de capacitación Para funcionarios y funcionarios públicos Relacionados con violencia de género Se comenzó el proceso De educación con perspectiva de género En el sistema de educación pública Yo creo que ese es de los puntos Más controversiales Que todavía Permanecen bajo discusión Aunque el Secretario de Educación Ha dicho que en agosto Debería implementarse ese currículo Es algo que todavía Nosotras mismas estamos peleando Dentro del Comité PARE Y se trabajó también Con el área de estadística Que sabemos que Proyecto Matria junto a Kilómetro Cero Y luego el Observatorio de Equidad de Género Habíamos dicho que en Puerto Rico No había estadísticas Correctas sobre los feminicidios Y que si tú no tienes buenas estadísticas ¿Cómo vas a atender un problema? En el informe de Proyecto Matria en 2019 Habíamos hecho unas recomendaciones específicas Para bajar el número de feminicidios En Puerto Rico Algunas se atendieron Más o menos Dentro del trabajo del Comité PARE Otras han sido ignoradas Totalmente por la legislatura Como las recomendaciones Que tenían que ver Con el control de armas de fuego En Puerto Rico Sabemos que la legislatura Va en otra dirección En la de Agilizar y facilitar El acceso a las armas de fuego Así que bueno En términos generales Se hicieron otras cosas También se trabajó Con los municipios Se trabajaron alianzas Para poder Tener más redes de apoyo Y de información Para personas En situaciones de violencia De género Y bueno Que nos queda trabajo pendiente Que nos queda una agenda pendiente Que es parte de lo que Nosotras quisiéramos ver Durante el próximo año De la orden ejecutiva Que se trabaja Y entre ellas menciono El seguimiento al currículo Con perspectiva de género Que definitivamente es algo Que hay que mirar de cerca Que no vamos a abandonar El trámite Para agilizar La distribución de fondos A las organizaciones Porque nos encontramos Con la particularidad De que en medio De un estado de emergencia En diciembre pasado Había organizaciones Despidiendo personal Por falta de fondos Porque el gobierno No fue ágil En esa distribución Es algo que debería Corregirse Y que ya comenzamos Ese proceso Y además de eso Bueno Hay que darle seguimiento A todos los protocolos Y todo lo que se trabajó Durante este año Para asesorarnos Que hay una transición efectiva A las agencias Que van a ser responsables De seguir implementando Lo que se logró Durante el año y medio De trabajo del Comité PARA Eso es lo primero Que mencionaste Que es en el área De seguridad El centro Que fue lo que se creó Que no lo apunte El COPOP Es un centro Para recibir Atender y dirigenciar Ordenes de protección Y eso es buenísimo Porque cuando una mujer Tiene una orden de protección En muchas ocasiones No sabe qué hacer con ella Y se queda sola Frente al sistema A menos que hayan tenido La suerte de estar trabajando Con alguna organización O alguien que las apoye Y el COPOP Entonces pretende Llenar ese espacio Además que bueno Nosotras lo hemos probado ya Y es buenísimo Cuando una mujer te dice Tengo una orden de protección Y tú poder llamar Y saber de inmediato Si esa orden de protección Se diligenció O no Por la parte agresora Ok Ya entendí Así que es como Un sistema Donde como que todo Es como Ahí Tú buscas ahí Y te percatas Si se llevó a cabo Ese diligenciamiento O sea que es como Una base de datos Más que una base de datos Es un centro de servicio Hay trabajadoras sociales Adscritas A esa oficina Y le dan seguimiento Entonces A las personas Que tienen órdenes De protección Registradas En el sistema Ok Ok Así que interesante Ese detalle Quiero pasar con las demás Compañeras Para que puedan Entonces Como a raíz De este resumen Que ha hecho A Marley Sobre las cosas Que sí Se lograron Creo que Vamos a poder También detenernos Un poco En lo que tiene que ver Con el currículo De perspectiva de género Que me parece Que son una de esas cosas Que todavía queda pendiente Al igual Aunque yo sé Que el Observatorio De equidad de género Lleva unas estadísticas Pero yo diría Que a nivel Del ejecutivo No se está llevando Si no tú me puedes Corregir A Marley Pero Sobre lo que ha hablado A Marley De los logros Yo por lo menos Pudiese opinar Que el adelanto Sobre acelerar El procesamiento De los safe kits Me parece que sí Que es un gran logro Especialmente Después que nosotros Fuimos dialogando En este espacio Constantemente Con la compañera Soela Boy Sobre La olento Que estaba la cosa Y Y a la verdad Que a veces No recuerdo De qué fecha Pero habían safe kits Yo creo que Desde el 2008 O algo así Una cosa increíble Que yo a veces No entiendo Cómo se acumuló Tanto Y por qué No se pudo Hacer el repaso En torno a eso Voy contigo Ed Y luego Voy con Carmen Sí pues Me agradezco A Marley Que haya resumido En tan poco tiempo Tanto trabajo Que ha hecho El Comité Padre Yo Tengo que decir Que por ejemplo La herramienta De estadística Tiene Hay mucho material Como para triangular Cuando uno baja Los datos Es impresionante Y por ejemplo Me tiene Impresionadísima La cantidad De casos Reportados Hay algunas cosas Que hay que Darles Como Mantenimiento Por ejemplo No están Los mismos Años Hay Para algunos De los datos Por ejemplo Del CAF Que está Hasta el 2018 Nada más No hay nada Después Hay algunos datos Que llegan Hasta el maestro O abril Del 2022 Pero otros no Así que Pero por lo menos De luego un pelo Y está todo Este depositorio En un solo lugar Me parece Que esto Es bien Encomiable Lo otro Es el protocolo Que publicaron La semana pasada Me parece Lo estuve revisando Muy por encima Pensando en cómo Se va A implantar Y eso Me gustaría Que después A Marily Nos ayudara A entender Cómo Van a transformarse De la fase De De estado De emergencia A la fase Operacional Del estado Eso a mí Me interesaría Pero hay una cosa Que a mí me gustaría También puntualizar Y es que El rol Esto es un Proyecto Del estado Y es un proyecto Del estado Que surge Por la inacción Del estado Durante tantos años Después de muchísimas Tenencias Y No es para menos Porque el estado Es el responsable De garantizarnos La Lo mínimo La seguridad La educación La vivienda Etcétera Dicho eso A mí me parece Que con todos estos logros Que acaba de listar A Marily Debe estar muy contenta La Procuraduría De las mujeres Que No ha tomado nunca Un rol Protagónico En esto De hecho Lo quiero puntualizar Que como parte De las responsabilidades Que tiene el estado Debiera Estar El estado Ya a estas alturas Asumiendo Lo que siempre Debe haber sido Su responsabilidad Y que las organizaciones Que están ahí Representadas Por algunas compañeras Y algunas Otras personas Que han incluido En esos Sus comités Son personas Que están Hay unas personas Responsables Que son las del estado Y hay otras personas Que están Donando de su tiempo Y a mí lo que me preocupa Me ha preocupado Desde el primer momento Es que yo no me siento Que la gente Que tiene a su cargo El comité Está rindiendo Cuenta Yo he revisado Todos los informes Me parece Bien interesante Yo lo reviso Porque no me gustó Darme cuenta Por sorpresa De que no teníamos El dinero En la época Más importante A mi entender Porque es cuando Más aumentan Los casos De violencia doméstica Y yo sola Que yo no soy nadie Como me dicen Algunas compañeras Porque yo no tengo Una organización Pero me llegan Los casos Yo tuve cinco Esas semanas Y que a mí me parece Que esto De por sí Debiera ser algo Que se mirara Con mayor detenimiento Me preocupa mucho Por ejemplo El desvínculo Que veo Del CAF No sé Todavía yo no estoy Clara Sobre cómo Se están adjudicando Esos fondos Porque supuestamente Se habían Asignado Unos fondos Como unos siete millones De dólares Para las organizaciones Y entonces llegó diciembre Y nos enteramos Que habían despedido 80 personas En puestos relacionados Con violencia doméstica Y entonces En los informes mensuales Sigue saliendo Un dinero Que están esperando De la procuradora Así que a mí me gustaría Que hubiese mucha transparencia Y que además de ponerlo Tenemos un año más Un año más Y ciertamente El gobierno Es una prioridad Darle alguna certeza A estos profesionales A estos profesionales Que van a seguir De todos los días De todos los días Y mes tras mes Están en la incertidumbre Si van a permanecer Haciendo lo que están haciendo Ayudando a A estas personas Sobrevivientes de violencia ciertamente añadimos un peso adicional para la ejecutoria de estos profesionales que están atendiendo en la línea de fuego directamente a la persona sobreviviente así que esto es un punto que debe ser atendido con premura y con la seriedad que amerita y debe atenderse desde la perspectiva de que si en efecto esto es un asunto importante para el Estado debe ser muy riguroso en la asignación de fondos y en conseguir fondos nuevos para atender lo que es la violencia de género en Puerto Rico, ese es un punto que yo quiero traer igualmente yo sigo y lo he dicho mucho en mi machaca para atender esto no solo debemos ser reactivos, es decir según surge la situación de violencia a ser atendida y tratar de coordinar los esfuerzos de las agencias que muy bien han sido atendidos por el Comité PARE a través de todos sus esfuerzos pero se nos queda cojo cuando no nos insertamos en dar la educación adecuada para evitar que tengamos que al final tratar de corregir que yo quiero decir con esto que yo aplaudo ciertamente las iniciativas que se llevan para atender a toda sobreviviente de violencia pero no debiéramos tener que esperar a que esto ocurra para tratar de atenderlas debiéramos estar también atendiendo desde una posición de educación y llamo la atención a que cuando hablamos del protocolo que lo pude ver también por encima yo sé que lo que se está buscando con el protocolo que viene del protocolo que estaba en el 2013 porque ya había un protocolo y lo que un poco se hizo es actualizar ese protocolo y hacer más coordinado lo que se persigue con el protocolo que es interagencial lo cierto es que a mí me llama la atención que todavía estamos viéndolo desde el punto de vista de servicios directos para atender a aquellas personas que ya pasó por el evento de violencia doméstica pero sin embargo yo no veo más de que establecemos que deben desarrollarse currículos para adiestramiento a los funcionarios y demás todavía no veo insertado al departamento de educación como un recurso adicional en la prevención de esto que está pasando mientras y este es mi modo de ver lo digo con mucho respeto mientras no insertemos al departamento de educación en estas gestiones y lo comprometamos a que en efecto cumpla con todo lo que se ha diseñado para evitar que lleguemos a reparar en lugar de prevenir pues yo creo que vamos a seguir teniendo la misma situación de que seguimos invirtiendo para reparar lo que la violencia que está arropando este país está haciendo con nuestras mujeres y las personas víctimas de violencia en este país y no vamos a ver el fin porque cada vez son más los casos más serios más feos así que insisto que la educación es la clave y es a todos los niveles no podemos sacar de este proceso al departamento de educación que debe insertarse y debe insertarse con compromiso real de ver cómo vamos a estar en el punto medio entre todos los que les reclaman me parece que es el momento de verlo con seriedad estamos viendo cómo están los estragos en este país por la violencia así que ese es otro punto que yo traigo y que sé que las compañeras lo han querido atender con mucha seriedad y que como dice Marily hay que darle seguimiento porque si no se inserta el departamento de educación esta guerra que tenemos o esta visión de eliminar la violencia doméstica no la vamos a lograr porque el elemento de educación desde edades tempranas es fundamental para cambiar lo que vemos todos los días en este país cuando dices Carmen insertar el departamento de educación estás hablando en específico sobre la situación de la perspectiva de género el currículo de perspectiva de género es correcto y pienso yo sé y estoy muy clara que el protocolo que se ha diseñado que viene desde el 2013 y que lo han atemperado al tiempo de hoy va dirigido a la coordinación de servicios entre las agencias que es la coordinación de servicios interagenciales que debiera estar fiscalizado por la OPM no debiera ser ella una parte dentro de ese proceso pero está ahí como parte de las agencias que están firmando ese protocolo pero más allá de eso si vemos las agencias que están insertadas o que son parte de ese protocolo con unas funciones definidas vemos que son todas aquellas que de una forma u otra dan algún tipo de servicio en esa cadena de llevar a la sobreviviente hasta culminar en conseguir la justicia y los servicios que necesitan pero yo pienso y esto lo digo con el mayor respeto y mucha humildad que el departamento de educación al igual que está el departamento de la familia que si vemos ciertamente está ahí pero tiene una función ¿verdad? que todos conocemos ¿cuál es? pues el departamento de educación es fundamental y es la única forma que tenemos de que se comprometa en lo que estamos haciendo así que pienso que debimos debimos haberlo incluido y establecerle cuál debe ser la función o lo que esperamos del departamento de educación con respecto al manejo de la prevención de este asunto que para mí es primordial y muy importante en la sociedad puertorriqueña sigue tú lo que estás explicando es que debe estar más activo dentro de este comité y lo que se está haciendo con esta declaración de estado de emergencia en los casos de emergencia de género o sea como que sin ser tema debió ser parte de una de las asigencias de las que están listadas o sea debió haber sido el departamento de la educación una de las partes que firma ese acuerdo o ese protocolo para que también se inserte y tenga una responsabilidad y unas obligaciones dentro de ese protocolo bueno vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos las cosas que se deberían estar haciendo dentro de este año de la extensión del estado de emergencia en los casos de evidencia de género hablamos juntos un poquito de esas cosas que debemos ir moviendo en este año hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regreso con mi panel de mujeres Dígame la Verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí mantente conectado Radio Isla Treceveinte Treceveinte conéctate a Radio Isla punto TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es Dígame la Verdad con Mili Mentes Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla Treceveinte les saluda Mili Mendes hoy haciendo un programa especial hablando sobre los logros lo que falta por alcanzar a raíz de que se declaró el estado de emergencia en los casos de violencia de género ya wow ya ha pasado año y medio y se extendió por un año más ahorita la licenciada Amary Liss Pagan estuvo reseñando un poco sobre los logros que se han ido alcanzando porque no sería justo decir que no se ha alcanzado sé que falta mucho por hacer así que hay dos puntos por ejemplo Carmen tocó que siempre estamos reparando en vez de preverir es algo que podemos hablar ahora y hablar cómo va a ser esa transición cuando termine esta extensión se podrá confiar en que el gobierno pueda seguir haciendo el trabajo solito pues no sé porque la oficina de la procuradora de las mujeres se creó para que atendiera este asunto y no sé en qué momento se perdió en el camino pero bueno esos son otros 20 pesos sigo conectada con Eda López la licenciada Amary Liss Pagan y la licenciada Carmen Lebron que fue procuradora de las mujeres ok aquí es las grandes fallas Amary Liss vamos siempre te estoy tirando el tostón pero las grandes fallas ¿cuál es la gran falla? ¿cómo lo observas tú que has estado allá adentro y las compañeras que están también activas desde sus trincheras como digo yo? pues mira definitivamente no podemos tapar el cielo con la mano y aunque Pare hizo un trabajo hubo cosas que definitivamente debieron ocurrir de manera diferente por ejemplo cuando hablábamos del subcomité de educación dentro del comité Pare era un subcomité que se dividía en tres grandes áreas educación con perspectiva de género capacitación para personal de agencias públicas y prevención pues esa parte de prevención se quedó corta cortísima a la hora de trabajar la prevención de violencia de género porque como dijo Carmen podemos reforzar el sistema de justicia pero las mujeres y las personas llegan al sistema de justicia después de recibir el daño después de recibir el impacto de la violencia de género y nuestro gobierno apostó a una campaña publicitaria llamada el momento del pare que en términos teóricos no está mal la campaña está bien diseñada tiene buenas premisas pero una campaña publicitaria no es un plan de trabajo de prevención de violencia de género la prevención de violencia de género es algo que se trabaja con alianzas con educación a múltiples niveles y que inclusive apuesta a que la gente al fin de toda esa campaña de prevención pueda definir adecuadamente lo que es violencia de género entender sus causas que son causas que nacen de las desigualdades por género y además identificar las señales de violencia antes de que se convierta en eventos letales a eso súmale que una campaña de prevención le permitiría también a las personas saber dónde buscar ayuda puntualmente cuando identifican las señales de violencia eso no ocurrió en este año y medio y yo pienso que es un punto central importantísimo que debería tener en cuenta el gobierno de puerto rico para el próximo año de estado de emergencia porque con o sin comité pares esa tarea no desaparece del mapa de las cosas que deberían hacerse otra de las cosas que mencionamos ahorita de pasada es la distribución de fondos a las organizaciones nosotras propusimos que se creen unas guías únicas para la distribución de fondos que agilice el proceso y le permita a las organizaciones tener en todas las agencias un mismo procedimiento para solicitar los fondos porque ahora mismo cada agencia tiene su librito si una agencia se duerme en las pajas se le pasa el tiempo de solicitar su dinero y después distribuirlo y es algo que nosotras pedimos que se atendiera en lo que queda del estado de emergencia ok pues entonces voy con con él luego con con Carmen en torno si quieren elaborar un poco en lo que ha detallado a Maris pues mira si no me puede estar en la misma línea una de las preocupaciones que yo tengo es que yo no oigo que nadie está el esfuerzo del comité par centrado en violencia doméstica pero las las agencias tienen unas responsabilidades como parte de sus funciones ministeriales la policía tiene que dar explicación a la justicia tiene que dar explicaciones o sea cada agencia debe decir no solo lo que están haciendo para resolver lo que hizo llegar la emergencia sino operacionalmente como esas cosas que se están señalando para que se readopten en la en la agencia eso no está no sabemos cómo lo están haciendo hay una cosa que a mí me me parece que tenemos también que visibilizar importante y es que esto que estamos pidiendo es el efecto de la medicina amarga cuando sacaron a todas esas de emplea de empleomanía del gobierno personas que muchas de ellas eran personas expertas en administración pública despojaron al país de una experiencia que pudo habernos traído en este momento a un personal que rinda cuenta porque cuando uno corre al gobierno con contratos no necesariamente se establecen los mismos controles para rendir cuentas eso a mí me parece que es importantísimo la otra cosa que quería traer es que además de los comités que más mencionaste está el comité de medios de alianza y yo estuve en el comité de medios así que yo les puedo decir a ustedes realmente que se le llevó o sea de todo lo que se le llevó y se le requirió y se le subidió a la compañía de Teres Suárez y a las personas que están manejando medios allá en la portaleza no hubo manera de que adoptaran lo de perspectiva de género y la campaña parece aguada porque realmente de verdad que no no incluyó por ejemplo la visibilidad de personas evidentemente negras o racializadas como negras o personas de género diversas particularmente personas feminizadas personas trans hay un montón de temas que no están llegando aquí y que cuando yo miraba el protocolo decía me gustaría que tuviera una visión más amplia que no fuera nada más que el binario o que no fuera incluyendo dentro del lenguaje inclusivo que fuera como que más inclusivo la otra cosa es que a mí me parece que la impunidad es el peor de los enemigos y hay gente ahí que ha normalizado a las reuniones etcétera pero que no no estamos viendo cómo están ejecutando de sus espacios y por último a mí me parece de verdad asombroso que el comité padre no haya reportado que está trabajando con los programas de desvío porque los programas de desvío los siguen proponiendo como medida de negociación en los casos de violencia doméstica y sabemos por los informes incluso yo sé que hubo un comité de crías que iba a verificar cómo dotar a los albergues y a los centros de servicio perdón a los programas de desvío de la certificación y ocurrió que nada pasó la procuradora supuestamente presidió esta junta no se sabe nada y necesitamos urgentemente esos programas de desvío que sean eficientes que eviten que prevengan que se repitan estas conflictas violentas Carmen yo sigo insistiendo en la prevención me parece que es uno de los puntos más importantes dentro de este proceso y yo sé que yo lo repito y lo repito pero porque es tan importante pues es muy importante no solo porque yo pienso que más que las campañas como tal como decía Marily hace unos minutos debe ser algo muy estructurado y a todos los niveles y les voy a dar un ejemplo por ejemplo que yo sé que se hizo con la mejor intención y yo sé que las compañeras tienen que haber pasado experiencias similares a las que yo he pasado cuando se habla de que vamos a poner o que se iba a conseguir que las intercesoras estuvieran en sala de investigaciones y que hubiesen fiscales en las salas de investigaciones cuando nuestras mujeres se acercan al tribunal en esa primera etapa donde es muy difícil para ellas y están desorientadas en el sentido de que no están familiarizadas con el sistema pues yo estoy sumamente feliz porque se logró sin embargo ¿qué fue lo que pasó en la práctica? muchas de las intercesoras que habían en las organizaciones con mucha experiencia terminaron fuera que es el evento que mencionó hace unos minutos EDA terminan fuera por la falta de fondo en algunas de las organizaciones que ya trabajaban con estos asuntos organizaciones sin fines de lucro y el departamento de justicia recluta una serie de personas muchas de ellas sin nada de experiencia o que solamente su experiencia había sido haber tenido algún contacto con alguna situación de violencia doméstica ¿qué provoca esto? tenemos entonces a un personal de ayuda sin ninguna experiencia práctica de cómo manejar los casos atendiendo a mujeres que normalmente aún están en crisis y que requieren de la fortaleza de ese personal de ayuda que las vaya llevando de la mano pero si ese personal de ayuda está perdido en el horizonte y a duras penas conoce bien cómo se lleva esto se cometen muchos errores que pueden ser garrafales en el sentido o de exponer más a la persona sobreviviente de violencia o de ponerla más ansiosa por no entender lo que está pasando alrededor de ella y se los digo porque yo fui testigo de eso vi también ¿verdad? fiscales especiales nombrados que en su vida habían atendido casos de violencia doméstica que cometían errores no porque no quisieran ayudar a veces el exceso de emoción para querer ayudar con los casos provocaba errores tan garrafales como venir a donde alguna de nosotras y pedirnos que una mujer que tenía una orden y había una violación a la orden pues había que sacar otra orden porque esa orden ya se violó y cuando uno trataba de orientar ese fiscal esa fiscal se molestaba porque ella era la fiscal así que un poco no es solo uno crear unos servicios que desde nuestro punto de vista que conocemos esto sabemos lo lo importante que es ese servicio sino que el gobierno cuando vaya a ejecutar tiene que consultar otra vez con los profesionales que han dado la idea para que sepan que estos profesionales estas intercesoras fiscales cualquier otro personal de ayuda que sigamos añadiendo en esa línea de servicio que yo lo aplaudo en modo alguno estoy diciendo que no deben estar deben estar debidamente adiestrado y nuevamente esto es educación y adiestrado no es yo te entrego la ley léjetela y vete al fin adiestrado es que profesionales como las que están en los comités pares como que están en las organizaciones sin fines de lucro puedan dar las herramientas y la educación adecuada para que ese personal pueda hacer su función sin que se cometan unos errores que puedan disuadir a esa persona que se acercó a buscar un remedio abandonar el proceso así que lo traigo para que vean lo importante de la educación a todos los niveles sí sí que definitivamente con muchos de los problemas que tenemos en el país la educación es una herramienta que siempre ha demostrado ser eficaz tengo que hacer una pausa al regreso no sé si ahí podamos entrar en el tema de la transición luego de que se termine esta extensión que va a ser hasta el 30 de junio del 2023 hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres estamos hablando sobre los logros las cosas que faltan por hacer que han formado parte de esta declaración de estado de emergencia por violencia de género y que se creó el comité pare como parte de ese estado de emergencia hacemos una pausa regresamos en breve dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí mantente conectado radio isla 1320 conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es dígame la verdad con mil y veinte y ya estamos aquí en el último segmento de esta primera hora de dígame la verdad donde vamos a estar donde estamos hablando sobre el estado de emergencia de violencia de género ya se cumplió un año y medio el tiempo vuela y a las millas y ya pues se inicia un proceso de una extensión que se dio hasta el 30 de junio del 2023 hemos hablado aquí con mis compañeras del panel de mujeres Eda López Amarly Pagán y Carmen Lebrón hemos hablado sobre esos logros que si se han alcanzado las grandes fallas y yo creo que todas resumen y están de acuerdo en el detalle de la prevención y la educación y la capacitación de los funcionarios me parece que eso es bien importante especialmente el ejemplo que trajo Carmen sobre fiscales que en su vida han atendido un caso de violencia de género y la verdad que eso es sumamente importante ahora como vamos a lograr esa transición que podemos esperar yo no quiero ser pesimista pero en ocasiones pues con todo lo que está pasando en el país no sé si esos logros de momento se nos caigan o no sé si tendremos una nueva procuradora de las mujeres que en efecto pues sí pueda meter manos a la obra enrollar las mangas y ponerse a trabajar y aunque pues algunos tal vez no estén de acuerdo conmigo pero yo creo que la oficina de la procuradora de las mujeres como que no sé está MIA así que nada bueno voy a comenzar con Carmen luego voy con Eda y cierro con Amarlis yo creo que el proceso de transición es sumamente importante porque si bien es cierto que se han logrado muchas cosas que son efectivas y buenas para adentrar y tratar de atender lo que es el asunto de violencia de la mejor manera ciertamente todo lo que logremos si no se hace una transición adecuada y un seguimiento adecuado para el cumplimiento con lo que se establece va a pasar como pasó que la historia nos ha demostrado que aunque se lograron muchísimas cosas en el pasado de momento como que un poco quedaron en el desuso y olvidadas y vimos que muchas estructuras se cayeron y por decir alguna por ejemplo la unidad de violencia doméstica que se tenía en la policía en un momento dado estaba muy estructurada y de momento un poco se apagó y ya con los movimientos y todos estos agentes que fueron saliendo de la policía quedaba como si nunca hubiese existido esa unidad y la realidad es que había unidades de violencia doméstica alrededor de toda la isla así que eso es un ejemplo claro de que si no damos seguimiento no se fiscaliza que en efecto todo lo que se ha logrado se mantenga y se puedan seguir desarrollando muchas otras cosas en beneficio para atender esta problemática pues todos estos esfuerzos los perderían quién es la figura principal para asegurarnos que esto tenga continuidad pues debiera ser la oficina de la procuradora que yo no voy a hablar mucho de esto para que no se malinterprete pero ciertamente lo importante aquí es que mientras la oficina de la procuradora no haga su función no hay nadie que fiscalice y por ende dependemos de la buena fe del gobierno para que se cumpla con lo que se ha diseñado y que se respete las horas y esfuerzos que han tenido las compañeras brindando su experiencia y sus capacidades para lograr atender este asunto así que mi exhortación es que tenemos que poner unas bases bien fuertes sobre cómo se va a fiscalizar que en efecto se cumpla con todo esto que se está trabajando voy contigo Eda pues mira una de las cosas que a mí me llama la atención es que yo no he visto para este proyecto un itinerario más más riguroso vamos cómo nos vamos a asegurar de que no se siguen extendiendo los estados de emergencia porque la realidad es que no podemos operacionalizar un estado de emergencia así que a mí me preocupa eso sobremanera me preocupa también que las experiencias añadiendo a lo que dijo Carmen anteriormente las experiencias que hemos tenido de visas que no llega el agresor y no pasa nada sigue dándose la visa y se pospone y se pospone y no pasa nada no se emite ninguna otra orden estamos viendo muchos casos de gaslighting y los gaslighting el problema con eso es que usualmente quienes forman parte de eso son personas prominentes inteligentes y no todo el mundo entiende que el gaslighting es una forma de maltrato tan violento entonces estamos viendo esto estamos viendo los habeas corpus mucho mucho caso que por falta de alinear las cosas que se necesitan para que esa sala funcione bien no se hacen no llega el reo y llega el momento en que los tienen que soltar hemos escuchado denuncias de que hay personas con grilletes y si tiene grilletes es porque la persona juega entendió que tenía peligro de fuga o de cometer algún daño corporal a alguna persona y esas personas estamos oyendo que hay mucha gente que se está quitando esos grilletes y no los decimos nosotras lo oímos de unas vistas públicas del departamento de corrección etcétera así que hay una serie de cosas que a pesar de que Comité Pare esté alertando sobre algunas cosas que debemos atender con premura operacionalmente se siguen replicando todos los días en el departamento de corrección en los tribunales etcétera y eso hay que mirarlo con mayor detenimiento porque quienes se desalientan de seguir buscando justicia la que sea son las víctimas y tenemos agresores por ahí que pueden poner en riesgo a otras personas porque el sistema no les está funcionando bueno cierro contigo Amarilis Amarilis sí acá acá estoy discúlpame estaba en mente yo 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 pienso que es bien importante todo lo que han dicho las compañeras y yo creo que no podemos olvidar que la persona o la entidad que es la responsable en última instancia de garantizar la seguridad de las mujeres es el gobierno de Puerto Rico y si fuéramos a puntualizar considerando que la oficina de la procuradora no está haciendo su servicio tendríamos que decir que el gobernador de Puerto Rico porque es el que lidera la rama ejecutiva que es la que tiene a su cargo todos los mecanismos de prevención de intervención y de manejo de la violencia de género y es en última instancia también la persona que debería pedirle cuentas a sus jefes y jefas de agencia pero como nosotras sabemos que a nivel internacional lo que se dice es esto no se puede dejar en manos de los gobiernos porque no necesariamente van a hacer su trabajo nos toca a las organizaciones y a la sociedad civil ser también observadoras y fiscalizadoras de lo que ocurra durante este próximo año y una vez termine el estado de emergencia yo coincido con EDA no puede haber un estado de emergencia permanente lo que tiene que haber es una infraestructura gubernamental de respuesta adecuada que sepa integrar medidas de equidad que es el antídoto a la violencia de género y medidas de equidad incluyen desarrollo económico vivienda educación salud algo que en nuestro Puerto Rico está en precario gracias a la deuda gracias a la junta de control fiscal y a las medidas neoliberales y tendríamos también que además de exigir que el gobierno tenga esa respuesta integral que se establezcan todas esas estrategias de prevención que hemos consistentemente repetido a través del programa porque prevención significa también transformar la estructura social y económica que mantiene a las mujeres en una situación de desigualdad y que permite que la gente justifique la violencia que recibimos las mujeres y las personas de las comunidades LGBT que son también víctimas de la violencia de género en esta transición pues nuevamente observar fiscalizar protestar cuando haya que protestar y seguir haciendo nuestro trabajo desde las organizaciones y la sociedad civil por supuesto yo no sé si será viable tal vez me puedan comentar y ya con esto vamos cerrando si se puede dejar la participación de las comunidades como parte de ese proceso de transición por ejemplo nadie puede hablar mejor que una persona trans de sí misma nadie puede hablar de una persona afrodescendiente o una persona que esté padeciendo gordofobia a mí me parece que las mesas se tienen que ampliar porque la realidad es que viene una fuerza de los reclamos de la gente que no está representado en esas mesas y mientras eso no ocurra vamos a seguir teniendo dos experiencias la experiencia nuestra y la experiencia de la gente que no tiene cómo llegar a esos espacios bueno compañeras vamos a ver qué ocurre en este proceso y como dicen todas ustedes a seguir fiscalizando y a seguir muy pendientes a este proceso le quiero dar las gracias a las tres por conectar conmigo en la mañana de hoy y al regreso de esta pausa vamos a estar hablando sobre los 18 años de matria así que Marily te quedas por ahí hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve Dígame la Verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí mantente conectado Radio Isla 1320 conéctate a Radio Isla punto TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es Dígame la Verdad con Mili Mendes y seguimos aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Mendes gracias por conectar ahora vamos a continuar con con el tema que estábamos desarrollando anteriormente sobre violencia doméstica y pues la orden ejecutiva de violencia ¿verdad? declarando un estado de emergencia en la violencia de género pero hay una organización y los otros días cuando estaba leyendo que ya cumplían 18 años y dije Dios mío no puede ser que ya ha pasado tanto tiempo y me pareció pertinente destacar la labor que lleva realizando por los últimos 18 años Matria y ustedes han escuchado a su directora ejecutiva todos los miércoles en el espacio que tengo en mi panel de mujeres muy vocal y siempre siendo presente pero pues hoy está ¿verdad? como la directora ejecutiva de este proyecto Matria y pues también la acompaña Enix Pérez Coordinadora de Política Pública Primera Marilis gracias por estar aquí conmigo en Dígame la Verdad una alegría una alegría poder estar contigo nuevamente en uno de estos espacios y poder hablar de Matria a mí me encanta hablar de Matria no, no te va a gustar y confabulando ¿verdad? bonito para hablar sobre este proyecto y me has ayudado a coordinar ¿verdad? los próximos panelistas que te van a acompañar en la mañana de hoy Enix Pérez Coordinadora de Política Pública saludos Enix saludos Miguel y a todas las personas que nos están escuchando y también le acompaña José Galarza Coordinador de Servicio Directo de Matria saludos José ¿cómo estás? saludos saludos muy gratis toda la audiencia bueno pues arrancamos con la pregunta que cuando estaba leyendo un poquito sobre lo que está haciendo Matria y cómo comenzó y todo eso la pregunta obligatoria es a Marilis ¿por qué nace Matria? ¿cómo es que nace Matria? pues mira Matria nació en el año 2004 y a mí me alegra mucho decir que nació como de una conspiración de muchas mujeres que sabíamos que en ese año cuando se hablaba de violencia hacia las mujeres en Puerto Rico se hablaba principalmente de violencia doméstica pero además que la mayoría de los servicios existentes eran albergues de emergencia o servicios directos de apoyo psicosocial etcétera y sabíamos ya que hacía falta garantizar otros derechos humanos como vivienda salario digno alimento y no había organizaciones ofreciendo ese tipo de servicios en la oficina de la procuradora de las mujeres bajo la dirección de nuestra amada María Dolores Fernos ya había dos proyectos pilotos que trabajaban estos temas así que nosotras en consenso con otras organizaciones de mujeres decidimos fundar Matria ese año para llenar ese vacío ese nicho que existía en el año 2004 para que las mujeres tuvieran entonces ese servicio desde una sin fines de lucro que pudiera ser flexible que pudiera adaptarse que pudiera crecer y atender esas necesidades ese proceso fue uno difícil tomó tiempo porque sabemos que desde el 2004 acá hemos evolucionado mucho las cosas han mejorado falta todavía pero en aquel entonces como diría yo pañales en muchas cosas relacionadas a la mujer pues mira sí yo siempre digo que los servicios hacia las mujeres en Puerto Rico y el trabajo feminista ha ido por etapas fue primero el derecho al voto después fue el derecho a tomar decisiones dentro de la vida familiar esas fueron las enmiendas al código civil en 1976 luego se trabajó con violencia doméstica en el 89 y hostigamiento sexual y en los 2000 dijimos espérate hay que trabajar desarrollo económico de vivienda y en ese momento que se fundó matria no había mucha literatura sobre el tema en Puerto Rico ni muchas experiencias que pudiéramos usar de modelo así que a nosotras nos tocó partir de estos proyectos pilotos que había creado María Dolores Fernó y el personal que había en la OPM en aquel momento y desarrollar nuestro propio modelo de trabajo que ha ido expandiéndose y que sí nos ha costado mucho estudio trabajo reflexión y alianza para poder llegar hasta donde estaban ¿cuál fue ese primer bebé del proyecto de matria? pues fueron dos primeros bebés Gaia que era nuestro programa de vivienda transitoria ese primer año tuvimos 75 vales de vivienda distribuidos a través de todo Puerto Rico y de inmediato se sumaron 58 vales adicionales un programa de vivienda transitoria le garantiza techo a esa mujer y su familia por 24 meses y el otro programa se llamaba alquimia y dentro de alquimia teníamos apoyo para que las mujeres estudiaran colocación en empleo y apoyo para que desarrollaran sus empresas eso fue lo básico que teníamos en matria cuando comenzamos todo ese apoyo incluía apoyo psicosocial cuido para niñas y niños apoyo para transporte porque queríamos que las mujeres tuvieran todas las condiciones necesarias para echar hacia adelante ¿cómo? ¿en qué momento? no sé si aquí en este caso me lo pueda ampliar o José en confianza pueden entrar en cualquier momento ¿cuándo es que entonces se van expandiendo los servicios? comienzan con estos dos bebés alquimia gaya ¿y cómo es que entonces va la cosa creciendo? porque ustedes están ofreciendo y tienen distintos programas si pues hemos ido con el paso del tiempo evolucionando según las realidades que se dan en nuestro país y según las experiencias que vamos escuchando de participantes según lo que vamos viviendo si nos vamos a más recientes vemos también el huracán María y todo este fenómeno que ocurrió posterior que destapó la realidad que estamos viviendo en el país de pobreza y luego los terremotos pero si vamos hacia atrás cada evento del país se vivía también con nuestras participantes y eso nos hacía ver que otras necesidades estábamos viendo y por ejemplo el programa de vivienda de vivienda gaya fue evolucionando el principio era vivienda transitoria y posteriormente comenzó a darse la necesidad de un programa de vivienda permanente y ahí surge gaya vivienda permanente que es un programa para sobrevivientes de violencia doméstica con alguna incapacidad física o mental la persona o sus hijos situaciones que les impiden su desarrollo pleno de tener una vida independiente y entonces llega Matria a dar una respuesta a esa necesidad que estamos teniendo de país de ir más allá a atender a este grupo poblacional que no está siendo atendido y eso sale del escuchar las necesidades de la gente de participantes así que Matria ha tenido siempre el oído puesto en tierra para ver qué es lo que está pasando y nos ha hecho evolucionar posterior a eso nuestro programa Gaya de vivienda transitoria evolucionó también viendo que hay una necesidad también en las poblaciones LGBT sobre todo las mujeres lesbianas que quedan sin vivienda hay una realidad en Puerto Rico que no se visibiliza a las mujeres lesbianas y muchas personas dicen que no buscan servicios pero también que no hay servicios disponibles específicamente para mujeres lesbianas y esto les pone en una situación de vulnerabilidad mayor también no se sienten motivadas a buscar ayuda también por la policía muchas veces reciben rechazos humillaciones de parte de la policía y miembros del gobierno o entidades del gobierno quienes deberían proteger a la persona y entonces Matria desarrolla su programa en una vertiente de Gaya de vivienda transitoria específicamente para mujeres lesbianas y personas de experiencia trans este programa de vivienda transitoria también está a un máximo de 24 meses dos años se le ofrece vivienda transitoria apoyo con el servicio con el pago de carreras académicas apoyo y servicios legales referidos a otras organizaciones asistencia a servicios de salud integración a servicios esenciales alcance a procesos educativos y básicamente manejando lo que son los determinantes sociales de la salud que son las experiencias que las personas viven el escenario donde se mueve las experiencias del alcance al acceso a oportunidades de empleo la calidad de servicios de salud y otras que le determinan finalmente cuánto tiempo vive la persona y sumamos e integramos distintos servicios servicios psicosociales de trabajo social servicios psicológicos servicios de salud integrados preventivos y sumamos todo este bagaje de programas que se le ofrecen porque en este programa de vivienda permanente también se ofrecen estos servicios de forma continua que ofrecen también grupos de apoyo todo esto está enmarcado dentro de un plan emancipador y un modelo de apoderamiento autosuficiencia así evolucionando cada vez más este programa para dar acompañamiento a las personas para que vayan reconociendo sus experiencias de dolor desde una mirada narrativa para hacer una reconstrucción de su proceso y crear una nueva mirada sobre su proceso y ahí les hemos ido acompañando y así como Gaya como pasó con Gaya pasó también con otros programas también ocurrió lo mismo con el programa Libera que es un programa de desarrollo empresarial y de autosuficiencia porque todos los programas de matria se nutren y nacen de esa base del desarrollo económico y humano me gustaría hablar a mí de Libera porque Libera es mi programa favorito la parte del desarrollo económico ¿Libera tiene que ver con Arepa Chic? claro que va a querer hablar de Arepa Chic según Gaya evolucionó alquimia también evolucionó y en el año 2006 nosotras creamos nuestra incubadora Libera bajo esa gran sombrilla que era alquimia de desarrollo económico así que Libera fue la primera incubadora de microempresas comunitarias especializada en mujeres que vivían en situaciones de pobreza así que es una incubadora con perspectiva de género con apoyo psicosocial con también un trabajo de apoderamiento y Libera eventualmente se convirtió en Arepa Chic porque entonces en el proceso de atender a las participantes tal y como dice José nosotras hemos estado pendientes de la situación económica de Puerto Rico y como esas microempresas que incubábamos se desarrollaban y según la economía de Puerto Rico se fue deteriorando nos dimos cuenta que las empresas que incubábamos tenían grandes problemas para sobrevivir no porque las mujeres no tuvieran las destrezas no porque no trabajaran al máximo sino porque en una economía deprimida las microempresas necesitan unas inversiones de tiempo y capital bien grandes sobre todo si tú vienes de una población que ha sido tradicionalmente excluida de espacios de riqueza de educación y no tienes acceso a los recursos que tienen acceso otras personas en Puerto Rico y de ahí nació Arepa Chic con la idea de que bueno pues vamos nosotras a crear la empresa y asumir el riesgo como organización de lo que es crear una empresa y en Arepa Chic entonces atendemos la necesidad de mujeres que necesitan un empleo digno pero también tenemos un espacio para las que quieren ser empresarias puedan montar una empresa que es como que ya hecha de antemano o sea no tienen que pensar en la idea de negocio no tienen que hacer estudios de mercado no tienen que llevar la contabilidad eso lo hacemos nosotras por ellas desde Arepa Chic o bueno lo haremos verdad porque todavía no tenemos empresarias eso es la segunda fase ahora mismo Arepa Chic opera como restaurante dando empleos a mujeres que han sido participantes de Proyecto Matria y que siguen siendo participantes de Proyecto Matria como empleadas de Arepa Chic y otra gran evolución fue nuestro trabajo de política pública que quizás Enid puede explicarnos un poco sobre eso porque Matria en toda su vida como organización ha hecho dos cosas servicio servicio y abogacía porque con la abogacía es que transformamos el sistema Sí y esa es una parte sumamente importante sobre Arepa Chic ya que estamos con ese tema estaba leyendo que ustedes estaban pensando expandir como que tener más locales Sí la idea de Arepa Chic como se conceptualizó es como un sistema de micro franquicias así que está ese primer restaurante con sus arepas sus empleadas y una vez la marca se consolide y tengamos bajo control todo lo que tiene que ver con recetas producción en volumen y todo vamos a empezar a tener pequeños puntos de venta a través de todo Puerto Rico que van a ser operados y que van a ser propiedad de mujeres que decidan integrarse al proyecto de Arepa Chic como microempresaria Sí, recuerdo cuando tú anunciabas el proyecto ¿cuánto lleva ya? Tenemos un año y como cuatro o cinco meses Bueno, ya por lo menos yo lo he visitado dos veces y a Milena le encantan las arepas así que van bien van bien Pues vamos para que puedas integrarte hablar un poquito como decía a Marilis algo muy importante sabemos que los servicios son esenciales porque es lo más que se necesitan pero también esa política pública como generamos una conciencia lograr esos cambios y que bueno estamos pasando muchos retos dentro de la legislatura con estos temas Anita, háblanos un poquito sobre tu rol ahí en Matria y la política pública que se ha desarrollado desde Matria Mira, para mí es súper importante algo que siempre hemos dicho en nuestros espacios de trabajo que sin ¿verdad? no hay activismo sin servicio a la inversa ¿verdad? El servicio se nutre del activismo y el activismo de la misma forma del servicio durante los últimos años y como un poco también ¿verdad? como trajo el compañero Galarza las mujeres y las personas de la comunidad LGBT han vivido diversas situaciones mucho más vulnerabilizadas sobre todo con las situaciones de desastre ¿verdad? el huracán María los temblores la pandemia así que eso nos hizo evolucionar también pero comenzar a pensar de qué forma podemos entonces insertarnos en los espacios para empezar a crear cambios estructurales así sean ¿verdad? cambios pequeños pero que podamos entonces aportar de una forma distinta a nuestras participantes y a las poblaciones que no son escuchadas así que el año pasado en el 2021 nace el programa de política pública por primera vez se estaba haciendo de manera informal porque nos traje en nuestros espacios voluntarios nos integramos con otras organizaciones en trabajo de activismo pero no habíamos tenido esa formación ¿verdad? ese espacio así que ese programa ahora mismo lo trabajamos tanto a Marilis como yo con una visión de expansión ¿verdad? porque según hemos ido creciendo dentro del programa se necesita ahora mucho más manos y nos hemos insultado en varios asuntos tanto en la rama legislativa como en la rama ejecutiva ¿verdad? estamos hablando de esos tres poderes del gobierno cómo traemos todas las propuestas de mujeres a través de los años que han hecho a través del proyecto de la ruta de las mujeres a través del trabajo que vemos de servicio directo a través del trabajo que vemos en Casa Solidaria a través del trabajo que vemos con otras compañeras desde Mesa Social cómo lo insultamos para lograr esos cambios así que en rama ejecutiva pues tenemos a la directora como integrante del comité de padres tanto Galarza y yo trabajamos en subcomité de trabajo Galarza está en el subcomité de seguridad y tecnología yo estoy en el de servicios y desarrollo económico y vivienda y también hemos dado hemos podido dar más respuestas y nuestras opiniones a diversos proyectos de ley que afectan tanto a las mujeres como a la comunidad LGBT así que hemos creado alianzas con otras organizaciones para poder alimentarnos y nutrirnos de otra información porque nosotras no tenemos todo el conocimiento en todas las áreas y nosotras también le nutrimos de información y ahora mismo tenemos alrededor de 16 organizaciones que son aliadas con nuestro programa de política pública y eso pues nos ha permitido crecer y poder tener mucho más respuestas y lograr cambios en los espacios estructurales como queremos quisiera desarrollar un poco de mesa social recuerdo cuando esto fue si mi memoria no me falla en medio del COVID-19 porque en ese momento pertinente pues es que surge también surge la línea de ayuda estamos para ti en medio de de la pandemia que fue sumamente sumamente importante ahí mismo las situaciones de dependencia de género donde muchas de las víctimas estaban con sus agresores algo que hemos hablado constantemente a Marilis en el programa pero hablemos de la mesa social está activo constantemente y tienen esa opción de como que de seguir esa educación esa política pública si mesa social nació en el 2020 comenzando el lockdown creo que fue en abril ya llevamos un mes del lockdown y recuerdo que nuestras reuniones de equipo matutinas que las teníamos todas las mañanas desde nuestro trabajo remoto empezamos a problematizar cómo vamos a hacer que las personas que están encerradas y que no pueden tener acceso a los servicios esenciales sean escuchadas así que se hizo una convocatoria y se unió mucha gente recuerdo la primera reunión que había mucha diversidad de personas de diversos espacios y logramos establecer unos temas unos ejes principales dentro de la mesa social el más que se ha trabajado es el de educación porque era el tema que en ese momento tenía menos atención desde mesa social se logró radicar una demanda para que el departamento de educación abriera los comedores escolares y le pudieran facilitar a niños y niñas y a personas adultas también alimentación se terminó terminaron ofreciéndole solamente hasta niños y niñas hasta los 18 años pero eso fue una lucha que se empezó a concretar desde el espacio de mesa social porque nosotras estábamos viendo la necesidad de muchas mujeres y de muchas personas que no podían ni tan siquiera acudir al supermercado a ir a hacer una compra porque tengo niñas y niños y en el supermercado no me permiten entrar con niños y niñas a hacer la compra así que eso fue una respuesta bien particular trabajamos mucho el asunto de salud y también se le hizo la exigencia al gobierno de crear ese task force social que sabemos que no se logró crear y no se trabajaron los asuntos sociales dentro de esa emergencia del COVID y que todavía estamos en ese proceso para mí es importante destacar que dentro de ese espacio de desastre primero que en el 2017 luego del huracán María nació Casa Solidaria y nos enfocamos ahí como una respuesta al desastre empezamos a darle respuesta a otros espacios otros pueblos pero algo que Marilis no dice que a mí me gusta siempre rescatarlo es que durante ese tiempo que no teníamos internet se recibió la aceptación de la propuesta para crear Arepa Chic y tuvimos que paralizar ese desarrollo de Arepa Chic hasta el 2020 y ahí viene la pandemia los temblores y la pandemia así que empieza Arepa Chic dentro de ese proceso porque no lo podemos seguir postergando las mujeres lo necesitan así que son proyectos que se vinculan uno y el otro y se vinculan también con abogacía porque lo que nosotros trabajamos y vemos desde Casa Solidaria también nos nutre a nosotras de información y también nutre a la mesa social así que en nuestro programa de abogacía se interconecta con todos los programas de materia se nutre de cada uno de ellos y abogacía también nutre los programas de materia a la inversa así que eso es importante por ahí decirlo porque ha sido un proceso maravilloso y verdad unas conexiones de eventos importantes que han sido parte de la evolución de materia es como tú dices que el activismo se nutre de los servicios pero viceversa con los servicios que también se nutre de ese activismo y de las políticas públicas tengo que hacer una pausa pero al regreso me gustaría entonces hablar un poco de la línea me parece que es un logro bien importante cómo ustedes logran el financiamiento cómo y que sé que va regido por una ética cómo ustedes se visualizan y cómo van para el futuro y hablar un poco de eso mismo la evolución hacia dónde va matria porque ya son 18 años 18 para muchos más así que hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos con este programa especial hablando de los 18 años de matria Dígame la Verdad las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV conéctate a Radio Isla punto TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es Dígame la Verdad con Milly Mendes y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Milly Mendes y estamos hoy hablando de los 18 celebrando los 18 años de matria una organización que ha hecho mucho durante estos 18 años me acompañan para quienes estén conectando en estos momentos la licenciada Amar Liz Pagán quien es la directora ejecutiva de matria Enid Pérez la coordinadora de política pública y José Galarza que es coordinador de servicio directo hemos hablado de muchos de sus proyectos de los bebés que han nacido a través de los años pero quisiera dialogar un poco sobre la línea 24-7 para ofrecer ayuda a las víctimas de violencia doméstica me parece que es importante también tenemos otros proyectos como Pro Bono Abogados y Casa Solidaria que tenemos pendientes a desarrollar Amar Liz la línea directa recuerdo cuando estabas anunciando eso con bombos y platillos si esa línea de ayuda nació de la angustia que teníamos nosotras en matria y que era una angustia compartida con mujeres de otras organizaciones porque cuando se decretó el lockdown en marzo del 2020 la gobernadora no habló nada sobre el tema de violencia de género ni le ofreció opciones a las mujeres que estaban escuchando la terrible noticia de que se iban a quedar encerradas en sus casas aisladas probablemente en compañía de una persona agresora siendo ex procuradora de las mujeres siendo ex procuradora de las mujeres exacto y yo recuerdo esos primeros días el montón de entrevistas que dábamos todas nosotras a los programas de radio y de televisión diciendo hay ayuda a las organizaciones estamos trabajando y dando nuestros números y de momento en matria nosotras dijimos hay que tener un número único porque qué mujer va a retener en su cabeza tanto número de teléfono de tantas organizaciones y de ahí nació esa idea la dialogamos con otras organizaciones y se creó la línea de ayuda 24-7 de matria pero que es operada también por organizaciones que han estado desde ese momento y hasta ahora como Hogar Nueva Mujer Hogar Rus Casa de la Bondad ahora está Casa Pensamiento de Mujer del Centro Casa Juana Colón el municipio autónomo de Caguas y su oficina de la mujer también participó de esa línea de ayuda en un momento dado no se me queda ninguna la menciona todas Casa Juana la mencioné la mencioné Yanis no se me va a olvidar esa línea opera como si fuera un cuadro virtual así que cuando una persona llama el teléfono le suena a todas las manejadoras de casos que tienen el teléfono de la línea en esas organizaciones y la primera que puede levanta el teléfono y contesta la ventaja de eso es que desde esa línea se pueden coordinar servicios entre nosotras entre las organizaciones pero también podemos coordinar con agencias de gobierno como la policía o con quien haga falta hacer algún tipo de coordinación adicional cosas que nosotras enfatizamos que se deben trabajar en la línea de ayuda aunque cada organización tiene su propio estilo porque damos servicios diferentes pero para nosotras es bien importante que en la línea se evalúe letalidad se trabajen planes de seguridad y se coordinen servicios para garantizar la seguridad de las mujeres que nos llaman y en ese sentido la línea ha sido bien exitosa porque no solamente nos llaman mujeres en situaciones de violencia de género hemos recibido llamadas de profesionales que están buscando cómo ayudar a mujeres que están atendiendo digamos abogadas abogados psicólogos y también hemos recibido llamadas de familiares que quieren orientarse sobre cómo apoyar a una mujer en una situación de violencia de género que eso también es bien importante porque se convierten en factores de protección y en medio de esas llamadas ustedes han podido también aquí voy entonces a pasar con con José en torno al programa de pro bono abogados así es así es desde el 2019 el proyecto madre está certificada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para acreditar horas pro bono a profesionales del derecho y hemos hecho una convocatoria y ya tenemos 28 profesionales del derecho que nos asisten diariamente trabajando en diversos temas desde el derecho de familia asuntos de relaciones filiales de historia apoyo con asuntos de casos de violencia doméstica incluso casos criminales temas de notaría asesoramiento y diversos temas sobre todo también procesos de acompañamiento para que las personas puedan conocer cómo funcionan estos procesos judiciales y procesos administrativos y que puedan tomar decisiones también cambios de nombre y otros y la línea de ayuda se ha beneficiado de estos servicios también principalmente en el área de asesoramiento para poder conocer rastrear y ver qué es lo que pasa en sus casos y tener representación y por lo menos una voz de aliento que le dirija en todos estos procesos darle un poquito más de la línea de ayuda 24-7 al momento se han atendido 4.507 casos esto es hasta el informe de mayo de 2022 4.507 desde el call center 2818 casos atendidos que llegan directamente a la página web de Proyecto Matria tenemos nuestro un sticker hemos hecho una campaña a promocionar en todo Puerto Rico y eso tiene un keyword code eso lleva a un mensaje a un área de mensajería donde la persona puede dejar un mensaje indicando si es posible si acepta si es seguro devolverle la llamada y a la hora que es seguro nosotros entonces le volvemos la llamada y esa data tenemos 1689 casos atendidos bajo ese tipo de modalidad en total también las llamadas que se le dan de seguimiento porque no solamente es atender el caso es luego ver qué pasa la persona a veces necesita un plan de escape se hace un análisis de letalidad y al entenderse que necesita una ubicación urgente si la persona acepta ubicación en el bebé se acompaña a esa persona integrando a la policía y diferentes recursos hasta un lugar seguro a veces es un albergue a veces es trasladarse fuera de Puerto Rico y eso conlleva un proceso de seguimiento para ver cómo está la persona quién necesita qué ha pasado a veces la persona por diversas razones puede desistir de ese proceso pero necesita todavía ayuda y quiere la ayuda pues gracias a esos procesos de seguimiento se puede continuar brindando servicios y yo creo que es bien importante decir también Meli sobre nuestra línea que hay unos protocolos bien estrictos de seguridad y nosotras para poder trabajar la línea nos orientamos inclusive con organizaciones de Estados Unidos que trabajan líneas y que son expertas en el área así que cuando entra una llamada el tema de la confidencialidad es primordial o sea nosotras no vamos a hablar con nadie de ese caso que nos llamó a la línea y tampoco en muchas ocasiones podemos ponernos a llamar de vuelta a veces la gente tiene la idea de que están llamando a un sitio cualquiera y que se le va a devolver la llamada en cualquier momento del día pero por asuntos de seguridad cómo se devuelven llamadas cuándo se devuelven si se devuelven es todo parte de un protocolo muy bien pensado para evitar poner en riesgo a esa mujer que en un momento dado quizás en un momento en que estuvo escondida o alejada de su parte agresora hizo una llamada y eso es bien importante que la gente lo sepa por eso cuando llaman a la línea de ayuda si nos llaman a veces y se ponen a hablar de otras cosas pues nuestras manejadoras de casa a lo mejor pueden ser también un poco cortantes porque queremos la línea libre para atender a quien nos necesita y eso también lo aclaro porque a veces la gente quiere llamar a hablar y no pues no es hablar son llamadas que tienen que tener un objetivo concreto de buscar trámites de seguridad para una mujer que lo necesita y es para es para emergencia para dar asistencia no es para un desahogo rapidito antes de pasar al tema de casa solidaria háblame entonces dame el número de teléfono de la línea hemos hablado mucho de la línea cuál es el número de teléfono a llamar 787 dale el número de teléfono de la línea es el 787 489 0022 y también tiene una sección 787 489 0022 tiene también una sección en la página web de Proyecto Madre donde la persona puede dejar sus mensajes también y de la misma forma se trabajan estos mecanismos de seguridad y se les brinda el apoyo ok así que importante que tengan entonces ahora vamos a comenzar a hablar de Casa Solidaria a Marilis pues Casa Solidaria es uno después de lo que tiene que ver con desarrollo económico ese es mi otro proyecto favorito es más yo creo que es el proyecto favorito realmente te derota en la cara es que Casa Solidaria es un espacio mágico y después del huracán María nosotras comenzamos a distribuir alimentos en muchísimos pueblos de Puerto Rico yo creo que llegamos como 15 o 20 municipios repartiendo alimentos y cuando llegamos a Orocovis uno de los compañeros que estaba en la junta en ese momento el licenciado Osvaldo Bulgo yo lo llamé porque él es de Orocovis y le pregunté en Orocovis ¿dónde? y él fue el que me dijo Miraflores que es donde está Casa Solidaria cuando yo conocí la gente de Miraflores cuando nosotras fuimos a llevar esa primera ayuda yo dije nosotras tenemos que estar aquí así que la selección del lugar para nuestro proyecto de recuperación fue yo admito bastante subjetiva en el sentido de que me robaron el corazón pero también porque vi las condiciones en las que vivían muy poco nivel educativo altos niveles de pobreza desempleo y abandono gubernamental y del propio municipio de Orocovis de esa comunidad completa porque es una comunidad primordialmente negra en una zona geográfica que es principalmente blanca y en el centro de la isla hay racismo y esa fue una de las razones por las que nos colocamos allí y bueno que en ese caso nosotras nos dimos cuenta de que para un proyecto de recuperación se necesitaba desarrollo económico apoderamiento hablar de vivienda y todo eso nosotras lo hacíamos y fue lo que decidimos hacer en Casa Solidaria wow así que eso está en Orocovis en Orocovis mira flores que interesante bueno creo que ya tengo que irme a la pausa así que hacemos una pausa y al regreso ya al final del programa hablamos un poco de cómo ustedes se sostienen porque están dando muchos servicios y además de que eso toma tiempo esfuerzo dedicación también cómo se mantiene y cuál va a ser la evolución de matria sé que ya están en ese proceso pero cuál es el futuro de matria hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos con este programa especial de los 18 años Dígame la Verdad las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV conéctate a Radio Isla punto TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es Dígame la Verdad con Mili Mentes y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Mendes y hoy tenemos un programa especial celebrando los 18 años de matria me acompaña su directora ejecutiva la licenciada Amarlis Pagán también le acompañan en estos esfuerzos Enis Pérez coordinadora de política pública y José Galarza coordinador de servicio directo bueno ahora hablemos vamos entonces a enumerar todos los programas porque hemos hablado un poquito de uno que otro programa pero son muchos los programas enumerarlos hablar un poco de las estadísticas que ustedes llevan de esas ayudas que han podido ofrecer a través de esos distintos programas y luego tocar un poco de cómo ustedes logran ese financiamiento y destacar porque no es que ustedes reciben chavos de cualquiera y eso es importante que la gente lo sepa Amarlis pues mira matria tiene al día de hoy vamos a repasarlo porque los hemos mencionado pero es bueno verlos nosotros hablamos de la galaxia matria porque hemos ido creando cosas que se relacionan entre sí y todas giran en torno a la idea y a la aspiración de que podemos generar un país de equidad para todas y todos así que bueno pues tenemos nuestro programa Gaia de vivienda permanente nuestro programa Gaia Arcoiris que es el de vivienda transitoria para personas LGBT tenemos nuestra casa solidaria matria que es un proyecto de recuperación en Miraflores en Orocovis nuestra mesa social que es un conglomerado de organizaciones que trabajan junto a nosotras temas de derechos humanos en el contexto del COVID nuestra línea de ayuda 24-7 el programa pro bono de representación legal y el programa de política pública o ruta de las mujeres como nosotras le llamamos así que todo eso es lo que está operando simultáneamente en Proyecto Matria y como pueden ver es una mezcla de servicio directo abogacía acompañamiento y educación también es parte de lo que trabajamos si la educación es muy importante en todos estos procesos que queremos lograr cambio voy con Galarza que es el que lleva las estadísticas que lleva los números ¿verdad? Cuéntanos Galarza de las estadísticas de Matria Sí, pues mira el presente Matria ha brindado servicios de vivienda transitoria y permanente a más de 500 mujeres y sus familias para un total de 1.650 personas reconociendo que no solamente se atiende a las mujeres también se atienden a sus hijos en el programa de desarrollo económico que incluye también incubadora Libera que se ha transformado a hacer arepa y el programa de adiestramiento y trabajo hemos atendido a más de 650 personas nuestro componente educativo ha logrado alcanzar a 10.000 personas de todas las edades a través de todo Puerto Rico en nuestra casa solidaria trabajamos anualmente con cerca de 100 familias de toda la comunidad para hacer diferentes servicios de apoyo desde talleres talleres especializados en diferentes temas acompañamiento desarrollo de empresas comunitarias campamentos de verano escuelas de alfabetización clínicas de salud proyectos de siembra y gobernanza que es el tema que estamos trabajando por el consejo comunitario de casa solidaria desde el área de servicios directos contamos actualmente con 20 acuerdos de colaboración activos que integran diferentes organizaciones que ofrecen servicios y nos brindan recursos y algunos que podemos destacar por ejemplo la cooperativa Jesús Obrero que nos ofrece servicios de apoderamiento y apoyo económico a participantes acceso a la vivienda para la compra de viviendas y todos estos procesos y así muchos otros enlaces con otra organización que suman 20 actuales que están activos contamos con un programa de derecho pro bono que desde el 2019 tenemos la certificación como mencionamos antes y tenemos actualmente ahí 28 profesionales del derecho pro bono recibimos cada año entre 6 a 9 estudiantes en nuestro programa también de internado no es un programa valable forma parte de este proceso de voluntariado que también están profesionales del derecho pro bono y recibimos estudiantes de varias universidades son 4 en internado participan en estos procesos de práctica supervisada en trabajo social y psicología y ofrecen ese tiempo se adiestran como profesionales de servicios y ofrecen tiempo y trabajo directo a participantes eso es algo que no mencionamos ahorita que Madrid ya se ha convertido en un centro de adiestramiento de profesionales que nuestro parte de lo que hacemos en el programa de servicio directo es integrar trabajadoras sociales en proceso de preparación y hacen sus prácticas con nosotras bajo la mentoría de José y es bien interesante porque hacen las prácticas de bachillerato en Madrid son casi como las de maestría porque hacen un montón de trabajo desde una perspectiva feminista e integral de derechos humanos entonces bueno a mí me gustaría que pudiéramos hablar un poco sobre lo que tiene que ver con los recursos de matria los recursos económicos ¿cómo llega ese recurso a ustedes porque no es cualquier persona la que puede llegar eso para nosotras ha sido un proceso de aprendizaje y en un momento dado de bastante estrés ¿por qué? porque cuando matria nació nació con un donativo de la oficina de la procuradora de las mujeres que era básicamente nuestro único ingreso de fondo y eran estatales o sea del gobierno de Puerto Rico pero matria tiene voz propia es independiente y a partir del fortuñato como le digo yo el 2008 cuando comenzaron a afectarse los derechos de las mujeres y personas LGBT en Puerto Rico nosotros fuimos bien vocales reclamando derechos para las mujeres y personas LGBT ¿y qué hicieron? comenzaron a sancionarnos a recortarnos fondos a perseguirnos y excluirnos de actividades en las que usualmente nosotras participábamos y esa fue la clave para nosotras decir tenemos que movernos y nos movimos entonces a fondos de origen federal pero sobre todo también fondos de fundaciones y de personas que nos hacen donativos en su carácter individual ¿por qué? porque nosotras no vamos a rendir nuestra voz ante una fuente de fondos nosotras escogemos las fuentes de fondos nosotras no sometemos una propuesta sino es a alguien que nosotras sabemos que va a respetar nuestros valores o que comulga con los valores de equidad y de derechos humanos y feministas que tiene Proyecto Matria entonces yo quiero incluir en esta parte a ENI porque cuando trabajamos política pública tener una voz independiente es bien importante entonces yo creo que quizás en esa ENI nos puede colaborar también un poco esa parte es fundamental porque hay ahora mismo diversos proyectos de ley diversos asuntos en el país que requieren que personas pongamos el frente pongamos la voz y hay muchas organizaciones o compañeras que quizás no tienen esa libertad de poder expresarse por la situación de los fondos estatales y esa persecución política que hacen por tener o decir lo que se debe hacer o señalar lo que no se está haciendo bien así que eso nos ha permitido poder incidir en temas tan importantes como es los temas de salud sexual y reproductiva con los proyectos de aborto que ahora mismo hay alrededor de casi 13 proyectos radicados en la más rama legislativa tanto en Cámara y Senado nos ha permitido también participar en espacios de activismo de una manera libre como verdad la mesa la campaña de aborto aborto libre hemos estado en el espacio de coalición 8 de marzo hemos colaborado con el colegio profesionales del trabajo social en la campaña 16 días de activismo nos ha permitido poder movernos de diversos espacios y poder aportar nuestro conocimiento y colaborar con otras organizaciones y en diversos espacios sin miedo a que nos vayan a quitar fondos o a que nos vayan a perseguir por nosotras decir las cosas como son o señalarlas como son así que eso nos da una buena oportunidad eso es un asunto también de integridad para nosotras es un asunto de integridad por eso es que nosotras seleccionamos las fuentes de fondo porque queremos mantenernos íntegras y queremos que cuando nosotras le hablamos al país nadie piense que decimos o no decimos cosas porque estamos esperando un donativo particular del gobierno o de cualquier otra fuente de fondo o que estamos maniatados y eso no nuestras opiniones son nuestras y son opiniones libres que nacen de nuestro análisis y de nuestra conciencia claro eso tiene sus retos porque cuando tú necesitas chavitos tienes que buscarlo por eso tenemos nuestras campañas de recaudación y por eso tenemos Arepa Chic con la idea de que eventualmente podamos atraer fondos propios para el resto del trabajo que se hace en Proyecto Matria ¿cómo se ve Matria de aquí a cinco años? y con eso vamos cerrando pues mira nosotras nos vemos como un conglomerado de proyectos creemos que eso es lo que vamos a tener de aquí a cinco años vemos Arepa Chic como ese sistema de micro franquicias a través de toda la isla vemos Casa Solidaria y su proyecto agrícola como otra empresa social generando empleo para la comunidad de Miraflores nos vemos en el campo de política pública con más fuerza y probablemente con más personal para hacer un trabajo que incluya también análisis estadístico estudios informes como el que hicimos en el 2019 sobre feminicidios con kilómetros cero y nos vemos también haciendo mucho trabajo de base en el campo educativo y de seguridad alimentaria si ustedes han hecho mucho esfuerzo eso de kilómetro cero es un tema importante porque divulgaron unas estadísticas que al día de hoy se siguen utilizando así que eso es un gran logro bueno yo creo que se me ha acabado el tiempo le quiero dar las gracias gracias a Marli por ser cómplice en este esfuerzo también a Enid y a Galarza gracias por sacarle su tiempo para poder compartir todo lo que ustedes han estado haciendo a través de los últimos 18 años de matria wow es mucho tiempo ¿sabe? así que de aquí que sean muchos años más de mi parte yo les doy las gracias por el esfuerzo porque sé que toma tiempo y dedicación poder realizar la labor que ustedes hacen y que están tocando vidas así que están sembrando esa semilla en distintas áreas del país así que gracias se me cuidan mucho gracias a ti por el espacio gracias a mi gracias